Si se aleja y te ignora, haz estas cinco cosas. En algún momento de nuestras vidas, todos hemos experimentado el dolor de sentir que alguien especial comienza a distanciarse. Ya sea que se trate de una pareja romántica, un amigo cercano o un ser querido, la sensación de que esa persona se está alejando puede ser devastadora. Sin embargo, existen estrategias efectivas para enfrentar esta situación de manera equilibrada y fortalecer nuestro sentido de identidad y poder personal. Primera, no mostrar necesidad. La clave para recuperar tu magnetismo personal. Uno de los errores más comunes que cometemos cuando alguien comienza a distanciarse es mostrar necesidad. Es natural querer aferrarse a una relación que aún consideramos valiosa, pero demostrar desesperación solo puede empeorar la situación. Es fundamental que te ames más y más a ti mismo cada día, ya que esta es la clave para no sentir la necesidad de otras personas. Cuando no lo necesitas, es cuando comienzas a atraer y te vuelves más magnético. Si notas que alguien en tu vida está cambiando, que ya no está contigo de la misma manera que al principio, es importante reflexionar sobre si este distanciamiento tiene algo que ver con un cambio en tu actitud. Es posible que, sin darte cuenta, hayas dejado de ser tú mismo, modificando tu comportamiento en un intento de mantener la relación. Esto puede haber alterado la dinámica, haciendo que la otra persona perciba que has perdido el equilibrio y la confianza que te hacían atractivo. Cuando nos enamoramos o nos preocupamos profundamente por alguien, es común que dejemos de lado nuestros intereses y pasatiempos en un esfuerzo por agradar a la otra persona. Sin embargo, este cambio puede ser contraproducente. Reflexiona sobre cómo eras antes de conocer a esta persona. Tenías tus propios sueños, tus hobbies, y te preocupabas por tu bienestar. ¿Cambió algo en ti cuando te involucraste en esta relación? ¿Has modificado tu comportamiento para intentar mantener la conexión? Es crucial que retomes aquellos aspectos de tu vida que te hacían sentir pleno y feliz antes de la relación. Esto no solo te ayudará a recuperar tu sentido de identidad, sino que también hará que la otra persona vuelva a verte con la admiración y el respeto que inicialmente sentía por ti. 2. Recupera tu independencia emocional. La independencia emocional es un pilar esencial para el bienestar individual y la salud de cualquier relación. Cuando permites que tu felicidad dependa completamente de otra persona, te colocas en una posición vulnerable, entregando tu bienestar emocional en manos ajenas. Esta dependencia no solo te expone a la manipulación, consciente o inconsciente, por parte de la otra persona, sino que también puede erosionar tu autoestima y tu sentido de valía personal. El amor propio y la autosuficiencia son herramientas poderosas para mantener tu dignidad y magnetismo personal. Imagina que tu felicidad es un edificio construido sobre cimientos. Si esos cimientos están formados por tus propios logros, sueños, intereses y autoamor, ese edificio será sólido y resistente, capaz de soportar las tormentas que inevitablemente llegan en cualquier relación. Sin embargo, si tus cimientos están basados únicamente en la aprobación, atención o amor de otra persona, ese edificio será inestable y frágil. Cualquier pequeña sacudida en la relación podría hacer que todo se derrumbe. La independencia emocional te permite vivir una relación desde un lugar de fuerza y confianza, en lugar de necesidad y miedo. Cuando eres emocionalmente independiente, puedes disfrutar del amor y la compañía de otra persona sin que tu identidad se diluya en la relación. Esto te permite mantener tu propio espacio, tus intereses y tu individualidad, factores que son clave para una conexión auténtica y duradera. Señales de dependencia emocional y cómo combatirla Es posible que no siempre sea evidente cuando has caído en la trampa de la dependencia emocional. Aquí algunas señales que pueden indicar que estás perdiendo tu independencia emocional. Necesitas constante reafirmación. Si constantemente buscas la validación o aprobación de la otra persona para sentirte bien contigo mismo, es una señal de que has entregado parte de tu poder personal. Sacrificas tus propios intereses. Si te das cuenta de que has dejado de hacer cosas que antes te apasionaban porque estás demasiado concentrado en la otra persona, es momento de reconsiderar tus prioridades. Temes la soledad. Si la idea de pasar tiempo a solas te produce ansiedad, o si sientes que no puedes ser feliz sin la presencia constante de la otra persona, esto indica una dependencia emocional. Para combatir la dependencia emocional, es crucial reenfocar tu energía hacia ti mismo. Reconecta con tus pasiones. Vuelve a involucrarte en actividades que te hacían sentir realizado antes de que la relación ocupara todo tu espacio emocional. Esto puede ser tan simple como retomar un hobby, inscribirte en un curso, o dedicar más tiempo a tus amigos y familia. Establece límites saludables. Aprende a decir no y a poner límites en la relación. No tienes que estar disponible en todo momento para la otra persona. Es importante tener tiempo y espacio para ti mismo. Desarrolla tu autoestima. Trabaja en tu amor propio a través de la reflexión, la meditación, o incluso con la ayuda de un terapeuta si es necesario. La autoestima no se construye de la noche a la mañana, pero cada paso que das hacia el autoamor te fortalece emocionalmente. Mantén una vida rica y completa. Asegúrate de que tu vida esté llena de actividades, personas y objetivos que te aporten alegría y satisfacción. Una vida rica y completa no solo te protege de la dependencia emocional, sino que también te hace más atractivo y magnético. Tercera, dosifica tu amor. No lo des todo de una vez. El amor es una fuerza poderosa, pero como cualquier energía, debe ser manejado con cuidado y sabiduría. Cuando estamos profundamente enamorados o sentimos un gran afecto por alguien, es natural querer dar lo mejor de nosotros mismos. Queremos hacer feliz a esa persona, estar presentes en cada momento y ofrecerle todo nuestro amor. Sin embargo, dar todo de una vez, sin dosificación, puede ser contraproducente y hasta dañino para la relación. El peligro de darlo todo demasiado pronto. Dar demasiado amor y atención desde el principio puede abrumar a la otra persona. En las etapas iniciales de una relación, es esencial que ambos individuos tengan tiempo y espacio para descubrirse mutuamente, para explorar la conexión sin sentirse asfixiados. Cuando una persona se entrega completamente desde el inicio, puede crear una sensación de presión en la otra parte, quien podría sentir que la relación avanza demasiado rápido o que se espera demasiado de ella. Esta saturación de afecto puede llevar a un desequilibrio en la relación, donde una persona se siente sobrecargada mientras que la otra siente que ha dado todo y no ha dejado espacio para el crecimiento mutuo. Este desequilibrio puede hacer que la otra persona pierda interés, no porque no valore el amor que se le ofrece, sino porque no ha tenido la oportunidad de desear y buscar ese afecto por sí misma. El equilibrio en el amor, manteniendo la atracción y el interés. El amor no debe ser visto como un recurso que se agota si no se entrega todo de una vez. Al contrario, es una energía que se renueva y crece cuando se maneja con cuidado. Dosificar tu amor implica ser consciente de cómo y cuándo ofreces tu afecto, asegurándote de que no estás dando más de lo que la otra persona puede manejar o responder en ese momento. Para mantener el interés y la atracción en una relación, es importante permitir que la otra persona también tenga la oportunidad de dar, de sorprenderte y de mostrar su amor. Cuando ambos se sienten en un equilibrio donde cada uno aporta y recibe en igual medida, la relación se fortalece y se vuelve más resistente a las dificultades. Amar con calidad, no en cantidad. Amar bien a alguien no significa que debas sacrificarte o anularte en el proceso. El verdadero amor no se mide por la cantidad de sacrificios que hacemos, sino por la calidad de nuestras acciones y la intención detrás de ellas. Esto significa cuidar de ti mismo primero, asegurándote de que estás en un buen lugar emocional, mental y físico para poder dar lo mejor de ti en la relación. Cuando hablamos de dosificar el amor, también nos referimos a la capacidad de mantener un espacio para uno mismo dentro de la relación. Esto no es egoísmo, sino una práctica saludable que asegura que no perderás tu identidad ni tus propios intereses. Un amor equilibrado permite que ambas personas crezcan y prosperen juntas, sin que una de ellas sienta que ha tenido que sacrificar su bienestar o su felicidad por la otra. ¿Cómo practicar la dosificación del amor en la relación? No estés siempre disponible. Está bien decir no a veces. No necesitas estar siempre presente o disponible para la otra persona en cada momento. Esto no significa que estés menos comprometido con la relación, sino que te permite mantener un equilibrio saludable. Espacia las demostraciones de afecto. No es necesario inundar a la otra persona con afecto constantemente. En lugar de eso, elige momentos significativos para expresar tu amor, lo que hará que esos gestos sean más valiosos y apreciados. Deja espacio para la iniciativa del otro. Permite que la otra persona también tenga la oportunidad de dar y mostrar su amor. Esto crea un flujo recíproco de afecto que es esencial para una relación sana. Mantén tu propia vida y actividades. Continuar con tus intereses y actividades personales no solo es saludable para ti, sino que también te hace más interesante y atractivo para la otra persona. Escucha y observa. Aprende a interpretar las señales de la otra persona sobre cómo se siente en la relación. Si notas que se siente abrumada o que necesita espacio, respeta esos límites. Cuarta, mantén tus metas y pasatiempos. No pierdas tu identidad. En el contexto de una relación, es fácil caer en la tentación de centrar toda tu atención y energía en la otra persona. Sin embargo, uno de los pilares fundamentales para una relación sana y duradera es mantener un sentido claro de tu propia identidad, incluyendo tus metas, pasatiempos e intereses. Preservar estas áreas de tu vida no solo te enriquece como individuo, sino que también fortalece la relación, ya que aporta diversidad, frescura y una perspectiva saludable. La importancia de las metas personales. Tener metas personales es crucial para tu desarrollo y realización personal. Estas metas te proporcionan un sentido de propósito y dirección en la vida, elementos esenciales para tu bienestar mental y emocional. Cuando entras en una relación, es importante que no pierdas de vista estos objetivos. Ya sea que estés trabajando para avanzar en tu carrera, desarrollar una habilidad, alcanzar una meta física o perseguir un sueño de largo plazo, estas aspiraciones son una parte vital de quién eres. Al mantener tus metas, no solo te mantienes en un camino de crecimiento personal, sino que también demuestras a tu pareja que tienes una vida rica y completa fuera de la relación. Esto te convierte en una persona más interesante y atractiva, alguien que tiene ambiciones y que no depende exclusivamente de la relación para sentirse realizado. Además, cuando ambos en la relación tienen sus propios objetivos y trabajan para alcanzarlos, pueden apoyarse mutuamente en sus respectivas trayectorias, lo que fortalece el vínculo y el respeto mutuo. El valor de los pasatiempos y actividades personales Los pasatiempos son más que simples actividades recreativas, son expresiones de tu personalidad y de lo que te apasiona en la vida. Ya sea que disfrutes del deporte, la lectura, la cocina, la música, el arte o cualquier otra actividad, estos intereses son una parte integral de lo que te hace único. Mantenerte comprometido con tus pasatiempos no solo te proporciona alegría y satisfacción, sino que también actúa como un recordatorio constante de tu independencia y autonomía. Cuando te sumerges en un pasatiempos, estás cultivando una parte de ti mismo que es exclusivamente tuya. Esto es esencial en una relación porque te asegura que no estás perdiendo de vista quién eres al estar con otra persona. Los pasatiempos también te ofrecen un espacio para desconectar, relajarte y recargar energías, lo que te permite regresar a la relación con una mente fresca y una perspectiva renovada. La independencia emocional y la salud de la relación. El amor sano se basa en la capacidad de cada persona para mantener su independencia emocional. Esto significa que ambos individuos en la relación deben ser capaces de ser felices y sentirse completos por sí mismos, sin depender exclusivamente del otro para satisfacer todas sus necesidades emocionales. Esta independencia no solo es crucial para tu bienestar, sino que también es lo que permite que la relación crezca de manera saludable. Una relación equilibrada es aquella en la que ambos pueden ser felices juntos, pero también por separado. Mantener tu independencia emocional y continuar persiguiendo tus metas y pasatiempos asegura que no pierdas tu identidad en la relación. Esto es vital porque, sin una identidad clara y bien definida, puedes empezar a resentir la relación o sentirte perdido en ella, lo que a largo plazo puede debilitar el vínculo. ¿Cómo practicar la autonomía? Sin comprometer la relación, agenda. Tiempo para ti mismo. Así como es importante pasar tiempo de calidad con tu pareja, también es esencial que reserves tiempo para ti mismo. Dedica un par de horas a la semana o incluso a diario a tus pasatiempos o a trabajar en tus metas personales. Comunica tus necesidades. Es fundamental que tu pareja entienda la importancia de tus metas y pasatiempos. Habla abiertamente sobre lo que es importante para ti y por qué necesitas tiempo para dedicarte a esas actividades. Celebra los logros personales, tanto los tuyos como los de tu pareja. Apóyense mutuamente en sus respectivas aspiraciones y celebren cada logro, grande o pequeño. Esto no solo fortalece la relación, sino que también refuerza el respeto mutuo y la admiración. Evita la fusión total. Es natural querer compartir muchas cosas con tu pareja, pero es igualmente importante mantener ciertos aspectos de tu vida que son exclusivamente tuyos. Esto evita la fusión total en la relación y mantiene la chispa de la individualidad. Establece límites saludables. Mantener un equilibrio entre el tiempo que pasas con tu pareja y el tiempo que dedicas a ti mismo es clave. No temas establecer límites saludables que te permitan nutrir tanto la relación como tu desarrollo personal. Quinta, diferencia entre amar y depender. ¿Cómo diferenciar y construir una relación saludable? El amor es una de las emociones más poderosas y deseadas que los seres humanos pueden experimentar. Sin embargo, en el camino hacia la construcción de una relación amorosa, es fácil caer en la trampa de confundir el amor con la dependencia emocional. Esta confusión puede llevar a relaciones insanas y disfuncionales, donde el bienestar de una persona depende completamente de la presencia y validación de la otra. Para evitar estos problemas, es fundamental aprender a diferenciar entre el amor genuino y la dependencia emocional y construir una relación basada en la salud emocional y el respeto mutuo. ¿Qué es el amor? El amor verdadero es una conexión profunda que se basa en el respeto, la confianza y el cuidado mutuo. Es una emoción que se nutre de la libertad, donde ambos individuos en la relación pueden ser ellos mismos sin miedo al juicio o a la pérdida de identidad. El amor implica el deseo de ver a la otra persona crecer y florecer y sentirse feliz y realizado por su felicidad y éxito. En una relación amorosa sana, ambos individuos mantienen su independencia emocional y son capaces de vivir vidas plenas y satisfactorias por sí mismos. El amor no demanda sacrificios extremos ni la renuncia a la propia identidad. En cambio, se basa en la colaboración y el apoyo mutuo. Las relaciones amorosas saludables son aquellas en las que ambos miembros se sienten seguros, valorados y libres para ser auténticos. ¿Qué es la dependencia emocional? La dependencia emocional, por otro lado, es una forma insana de apego donde una persona siente que no puede ser feliz o estar completa sin la otra. En lugar de unirse a la otra persona desde un lugar de plenitud y amor propio, la persona dependiente emocionalmente se aferra a la relación como una fuente de validación y seguridad. Esta dependencia puede manifestarse como miedo a la soledad, necesidad constante de atención y aprobación y sacrificio extremo de los propios intereses y deseos para complacer a la otra persona. Las personas que caen en la dependencia emocional a menudo sienten un profundo vacío interno que intentan llenar a través de su pareja. Este vacío puede estar relacionado con inseguridades no resueltas, traumas del pasado o una falta de amor propio. Como resultado, la relación se convierte en una fuente de ansiedad y estrés en lugar de una fuente de felicidad y bienestar. La persona dependiente emocionalmente puede desarrollar comportamientos de control, celos extremos y miedo constante a perder a su pareja. Estos comportamientos no solo afectan negativamente a la relación, sino que también contribuyen a un ciclo de baja autoestima y desesperación, lo que perpetúa aún más la dependencia. La dependencia emocional también puede llevar a que la persona dependiente sacrifique su identidad y sus necesidades en un esfuerzo por mantener la relación. Esto puede incluir abandonar pasatiempos, metas personales e incluso relaciones con amigos y familiares, todo con la esperanza de evitar que la pareja se aleje. Sin embargo, estos sacrificios a menudo resultan en resentimiento y una pérdida de respeto tanto por uno mismo como por la relación. Diferencias Clave entre amor y dependencia emocional Para construir una relación sana, es esencial reconocer las diferencias entre el amor verdadero y la dependencia emocional. Aquí hay algunas diferencias clave. Independencia versus dependencia. En el amor verdadero, ambos miembros de la relación mantienen su independencia emocional. Son capaces de ser felices y completos por sí mismos y la relación se convierte en una fuente adicional de alegría y apoyo, no en la única fuente. En la dependencia emocional, la felicidad de una persona depende completamente de la otra, lo que crea un desequilibrio en la relación. Respeto Mutuo versus control El amor genuino se basa en el respeto mutuo y la confianza. Cada persona respeta la individualidad y las necesidades de la otra, sin intentar controlarla o cambiarla. En la dependencia emocional, una persona puede intentar controlar o manipular a la otra para asegurar su propia seguridad emocional. Amor propio versus baja autoestima Las personas que aman verdaderamente también se aman a sí mismas. Tienen una autoestima saludable y no necesitan la validación constante de su pareja. En la dependencia emocional, la persona a menudo lucha con baja autoestima y busca la validación externa para sentirse valiosa. Apoyo mutuo versus o sacrificio unilateral. En una relación amorosa saludable, ambos miembros se apoyan mutuamente en sus metas y aspiraciones. En una relación de dependencia, uno de los miembros puede sacrificar constantemente sus propios sueños y deseos para mantener la relación, lo que lleva al resentimiento y la infelicidad. Cómo construir una relación sana y evitar la dependencia emocional. Reconocer las señales de dependencia emocional es el primer paso para construir una relación más sana. A continuación, se presentan algunas estrategias para cultivar una relación basada en el amor verdadero y la independencia emocional. Cultiva el amor propio. Trabajar en tu autoestima es esencial para mantener una relación saludable. Esto significa aceptar y valorarte a ti mismo tal como eres, con tus fortalezas y debilidades. Cuando te amas a ti mismo, no dependes de la validación externa para sentirte valioso. Mantén tu individualidad. Es fundamental que cada persona en la relación mantenga su identidad y sus intereses personales. Esto incluye seguir persiguiendo metas, pasatiempos y amistades fuera de la relación. La individualidad en una relación no solo enriquece la vida de cada persona, sino que también aporta frescura y vitalidad a la relación. Comunicación abierta y honesta. La comunicación es la base de cualquier relación sana. Hablar abiertamente sobre tus necesidades, deseos y preocupaciones con tu pareja es crucial para evitar malentendidos y resentimientos. Una comunicación honesta también fortalece la confianza y el respeto mutuo. Establece límites saludables. Los límites son esenciales para proteger tu bienestar emocional en una relación. No tienes que estar disponible en todo momento ni sacrificar tus propias necesidades por las de tu pareja. Establecer límites claros ayuda a mantener el equilibrio en la relación. Aprende a estar solo. La capacidad de disfrutar de tu propia compañía es un signo de independencia emocional. Pasar tiempo solo te permite reflexionar, recargar energías y conocerte mejor a ti mismo, lo que en última instancia enriquece la relación con tu pareja. Fomenta el apoyo mutuo. En una relación sana, ambos miembros deben apoyarse mutuamente en sus respectivas metas y aspiraciones. Esto no significa sacrificarse, sino animar y celebrar los logros del otro, lo que fortalece el vínculo emocional y fomenta el crecimiento personal y conjunto. Finalmente, los frutos de una relación sana, constructiva y útil empieza por prácticas benéficas para ambas. Si solo una sola persona se beneficia de la relación, entonces estás en una relación mala que debes corregir. Aquí hay de dos sabores. La primera es corregir la relación con los consejos que aquí te di y lo otro es soltar a esa persona. Finalmente, ¿qué acciones vas a tomar cuando una persona te ignora? ¿Qué ideas de este video vas a aplicar? Si llegaste hasta aquí, por favor, deja en los comentarios la frase yo quiero una relación sana. Te veo en otro video. ¡Gracias!